Música ¿Cómo lo van? Antans, bienvenidos, yo soy Kyle y en este caso vamos a ver este video de la recorrida que hice por dibujados Nos da la última, la última edición de dibujados Vamos a ver el recorrido Bueno, vamos camino acá dibujados, not dead, así que, bueno, ahí estamos Con ese, de fondo de la música de Dragon Ball, ya la gente ya la, bien, es eso Música 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 CC por Antarctica Films Argentina